Un saludo revolucionario a todos los viviendo venezolanos y viviendo venezolanas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva nuestro presidente, líder, obrero Nicolás Maduro! Miren, hoy estamos muy contentos porque debemos celebrar que la Constitución se puso en práctica. La Asamblea Nacional Adecoburguesa pretendió quitarle los derechos al pueblo y con la ley esta, disfraz, que decían era para darle propiedad a las personas lo que querían era engañar y lo que les interesaba era volver a ponerle la mano a los terrenos para venderlos bien caros y que el pueblo no pudiera acceder. Negarle al pueblo el derecho al suelo urbano. Bueno, con la manifestación del pueblo, con la presión popular, con la organización popular, con la valentía y el apoyo del presidente Nicolás Maduro, el TSJ se pronunció y dijo, esa ley no va. La ley no está anulada, siguen vigentes las leyes de Chávez, las leyes del pueblo. Y hoy nosotros debemos, en esta marcha, celebrar que el Tribunal Supremo de Justicia volvió al marco constitucional las pretensiones de la Asamblea Nacional a decoburguesa. Y vamos desde aquí, ordenadamente, disciplinadamente, vamos a marchar hasta Miraflores, a encontrarnos con nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Pero antes, vamos a tener una parada. Vamos a tener una parada. En el camino, vamos a detenernos un ratico para darle un reconocimiento y respaldo a la rectora Tibisay Lucena y a todas las rectoras y al rector del CNE. Ellos están hablando de referéndum. ¿Ustedes creen que va a haber referéndum? Sabemos que no, ellos también lo saben. Solo que están manipulando, como tienen todos los medios de comunicación. ¿Quién vio en los periódicos o yo en las radios ayer? ¿Quién vio en los periódicos privados? Que hubiera salido una noticia así chiquitica diciendo que el TSJ anuló la ley que le quería quitar los terrenos al pueblo. ¿Quién lo vio? Nadie. Porque ellos dominan todos los medios de comunicación. Menos los del pueblo. Menos BTV, menos Radio Nacional, menos YBKMundial y miles de radios comunitarias que están desplegadas en todo el territorio nacional. ¿Gracias a quién? A Chávez. Bueno, ellos ocultan eso. Y además, difunden que pobrecitos nosotros no los dejamos hacer referéndum. Mentira. Primero, no se ponían de acuerdo quién era el que iba a solicitar el procedimiento. Si eran los adecos, si eran los fascistas de Primero Justicia, si eran los ultrafascistas de Voluntad Popular, si eran los ladrones con rosales a la cabeza. No sabían, peleándose entre ellos, a ver quién era el que picaba adelante. Decían que era enmienda. ¿Se acuerdan? Después decían que era referéndum. Después que era constituyente. Y luego, creo yo que se juntó con Guanipa y se pasó de palos y entonces Ramos Ayud dice Maduro renuncia ya. ¿Ustedes creen que el presidente Maduro va a traicionar al pueblo? ¡No! Bueno, que se bajen de esa nube. Ahora, están pidiendo el inicio del proceso para un referéndum. Ustedes saben, la constitución es muy clara y el CNE tiene sus normas y ya el procedimiento para hacer referéndum está establecido y se han hecho 11 referéndum y todos han salido bien. Bueno, ellos no están de acuerdo con ese. pretendieron meter una ley para recoger las firmas. ¿Saben qué decía esa ley? Que no hay que verificar las firmas para que Suma te volviera a meter las firmas planas. También les rebotó por inconstitucional. Ahora, tuvieron que recoger las firmas para solicitar la activación del proceso. Eran 200 mil firmas las que tenían que recoger. Salió el del BMW a decir que habían recogido 2 millones 800 mil firmas. Después, otro de ellos dijo, ladrón también, dijo que eran 1 millón 800. Después, que eran 1 millón 600. y le temblaron las rodillas cuando el presidente Maduro dijo, bueno, si vamos a pelear, vamos a pelear completo. Yo quiero verificar esas firmas una por una. Y ahí están. ¿Qué es lo que se ha encontrado Jorge Rodríguez, Jacqueline Faría y todo el equipo que defiende la revolución? planillas vacías primero. Luego, firmas planas por montón, nombres que no corresponden con el número de cédulas, número de cédulas de gente que ya no vive. huellas falsas, firmas sin huellas, huellas sin firma, bueno, muertos firmando, todo eso se ha encontrado ahí. Ahora, ellos creen que nosotros vamos a dejar pasar eso si no tienen las 194 mil 500 firmas que hace falta, no se activa ningún referéndum. Pero vamos a suponer que las tengan. Después tienen que recoger cuatro millones de firmas. Y como ahora está establecido que tiene que ser transparente y el pueblo venezolano es un pueblo valiente, el que firme que asuma su responsabilidad y volvemos a ratificar, no nos calamos más escuálidos en el gobierno revolucionario. El que quiera revocatorio a Maduro que se vaya a trabajar con los ladrones, con los corruptos, no con los revolucionarios. podrán decir lo que quieran, pero este momento es momento de definiciones y quien quiera seguir disfrutando de la revolución, seguir peleando contra los problemas para seguir avanzando en revolución, tiene que cerrar filas, mantenernos unidos con Nicolás Maduro para adelante. Y nosotros tenemos que hacer mucho empeño por ayudar a que nuestro pueblo que se confundió pise tierra. y miren es facilito, ¿cuáles son los requisitos para ser escuario? Tener mucho billete, ¿verdad? Mucho, pero no trabajando, robando a los demás, explotando a los demás, ser corrupto, donde estudian los hijos de un escuario de verdad, verdad, en una escuela en el exterior, un escuario de verdad, verdad, va de vacaciones para la playa en Camurí. No, chicos, no vale, ellos agarran su avión privado y se van, no sé, para Cancún. ¿Verdad? ¿Dónde se mueven ellos en la ciudad? ¿En los autobuses de misión transporte? No, en sus tremendas naves con sus choferes, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, entonces uno va y le pregunta a cualquier compañero o compañera del pueblo como uno, a ver, tú eres opositor, es decir, escuario, decimos nosotros, ¿verdad? Eso sí, sí, yo soy. Ah, bueno, vamos a hacerte un test, pues, ¿a qué hora te paras tú? A las cinco y media, y eso, no, pues tengo que ir a trabajar, y tus hijos, no, los dejo en la escuela bolivariana en el camino, y tu mamá, no, bueno, está un poquito echada a perder, pero en el CDI la atienden de maravilla, y tu abuela, no, feliz, vale, le salió la pensión, ¿por qué carajo tú te crees escuario entonces, chicos? Hay que ayudar a que pisen tierra, así que esa es la misión, y ahora, ahora que nosotros tenemos la misión de salir, superar la guerra económica, con el presidente Nicolás Maduro al frente, viviendo venezolanos y viviendo venezolanas, nos corresponde trabajar duro para que la gran misión viviendo a Venezuela tenga un tremendo reimpulso, y que volvamos a todos los terrenos a activar obras, a mover al pueblo constructor. Nos toca, miren, ahorita, en unos minutos, vamos a salir marchando, vamos a ir por toda la avenida Libertador, después llegamos por la avenida México hasta la avenida Universidad, allí, más al antico, en la esquina del chorro, vamos a bajar para ir al CNE, y ahí, frente a la Asamblea Nacional, frente al edificio de Pajaritos, que es un edificio al que los diputados y diputadas del bloque de la patria casi nos vamos, porque desde que se instalaron ahí, huele mal, de verdad, ni siquiera huele a azufre, huele a naftalina, porque ahí lo que está instalado es la vieja política. Bueno, pero desde ahí, nosotros le vamos a dar un saludo revolucionario de apoyo a esa rectora valiente, Fibizay Lucena, que está haciendo lo que tiene que hacer en el marco constitucional. Así que, los diputados y diputadas de la patria, comprometidos con la revolución, comprometidos con Chávez, comprometidos con Nicolás Maduro, y con nuestro pueblo, vamos a seguir defendiendo todo lo que tengamos que defender para que esa asamblea de coburguesa nos pueda avanzar en sus intenciones. Vamos, pues, todas y todos a marchar hasta Miraflores con una parada en el CNE para celebrar que hay gran misión vivienda para rato. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡A marchar! ivre! div열� mmm no 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 ¡Gracias!